Lunes la semana empieza con bastante información, yo soy Enrique Legorreta y estas son las noticias hoy en Regeneración. Ya que estamos hablando de talento mexicano que da mucho orgullo, pues un joven zapoteco acaba de ganar una beca para estudiar en Harvard, esto es lo que pasó. Un joven indígena zapoteco de la comunidad de San Isidro y Costoche recibió una beca de la Universidad de Harvard en Estados Unidos. La beca es para la certificación de emprendimiento en economías emergentes en el programa Encrucijada de Líderes Emergentes 2021. Con tan solo 23 años, Ramiro González Cruz es el único y el primer profesionista de toda su comunidad, la cual cuenta con alrededor de 400 habitantes. Ramiro es hijo de un campesino y su madre es ama de casa, en su familia hablan la lengua zapoteca y desde que era muy pequeño comenzó a ayudar a sus papás trabajando en los campos de cultivo y cuidando los animales. Cabe señalar que únicamente hay 5 lugares para pertenecer al programa y Ramiro es uno de ellos. Y el fin de semana también tuvimos mucho de que hablar en los debates en la Ciudad de México, sobre todo por un candidato luchador, el famoso Tinieblas, que pidió disculpas a la comunidad LGBT+, así que esto fue lo que comentó. El candidato de redes sociales progresistas a la alcaldía de Venustiano Carranza, Tinieblas, se disculpó con la comunidad LGBT+, luego que durante un debate se quedara callado y no presentara ninguna propuesta con respecto a este sector de la población. Por medio de un video que compartió en redes sociales, el luchador presentó una estrategia para la comunidad LGBT+, a quienes según él ha apoyado desde que inició su carrera. Quiero ofrecerles una disculpa referente al debate, no entendí la pregunta que me hicieron, el sonido estaba mal y con la máscara no tengo la audición correcta. La comunidad es mi amiga y sus integrantes saben que siempre los apoyaré, vamos a seguir adelante con RSP, comentó. Afirmó que toda su vida ha trabajado para proteger los derechos de los deportistas, ancianos, personas con discapacidades y a la comunidad gay. Y la noticia que está generando mucho rencor, odio y críticas al gobierno de Andrés Manuel López Obrador es que anunció la compra de una refinería en Texas, Estados Unidos, con la cual vamos a poder ser sustentables. Así lo comentó el mandatario y esto fue lo que dijo. El presidente Andrés Manuel López Obrador informó este lunes que Petróleos Mexicanos adquirió la refinería Deer Park en Houston, Texas. ¿Cuánto nos costó el otro 50% de las acciones para los mexicanos seamos dueños? Nos costó 600 millones de dólares. Estamos hablando de 12 mil millones de pesos, no crédito, no deuda, señaló AMLO en un video que publicó en redes sociales. Además destacó que en 2023 México será autosuficiente en gasolinas y diésel, con lo que no habrá aumento en los precios de los combustibles, agregó. Y continuando con el tema de López Obrador, también el presidente dijo que pidió ayuda a Kamala Harris cuando se reunieron hace un par de días, hace unas semanas, por videoconferencia. Y le pidió ayuda para un expediente muy, muy particular sobre el caso de Ayotzinapa. Esto fue lo que dijo. El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que las autoridades estadounidenses enviaron la primera parte de un expediente clave sobre el caso Ayotzinapa, el cual solicitó durante la reunión que sostuvo con la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, semanas atrás. El jefe del Ejecutivo explicó que la Comisión de Derechos Humanos encargada de investigar la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, le pidió ayuda para que interviniera y pudiera acceder a dicho expediente. En este sentido, agradeció a Kamala Harris y señaló que ya le enviaron la primera parte. Esta semana enviarán el resto. El primer mandatario subrayó la importancia que tiene en su administración saber la verdad, conocer qué fue lo que sucedió con los 43 estudiantes y encontrarlos porque nos actuó adecuadamente con rectitud. Se mintió. Asimismo detalló que no dará a conocer el expediente ni será público porque contiene información clave para las investigaciones. Y entrando en talento mexicano, pues Alma Hayek luce impresionante en el tráiler de una nueva cinta de Marvel, así que esto es lo que tienes que saber sobre el nuevo personaje que estará encarnando la mexicana. Luego de que Marvel retrasara la agenda de estrenos debido a la pandemia por COVID-19, el estudio tiene preparadas muchas sorpresas y como muestra de ello lanzó el teaser tráiler de Eternals. En el video se puede observar la llegada de los personajes a la Tierra, individuos que son más que superhéroes, son entidades casi divinas que durante miles de años han mantenido el equilibrio de todo el universo. Ante la llegada de nuevas amenazas, los Eternals deben aparecer para procurar su único objetivo. En dicho adelanto, el personaje de Ahak, interpretado por la mexicana Salma Hayek, anuncia que los Eternals nunca habían interferido en el planeta, pero ahora deben hacerlo. Hasta el momento no se ha revelado por qué ni cómo regresarán, pero al final del avance menciona la ausencia del Capitán América y Iron Man, considerados los líderes de los Avengers. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que triunfe esta cinta? Cuéntanos en los comentarios. Estamos entrando a la parte final de las campañas electorales, las campañas que están dejando mucho de qué habla, pero sobre todo por los videos y posteos que los candidatos a algún cargo público están haciendo. Así que, mi querido bolo, por favor, ¡córrete los videos! No me digas qué hacer. ¡No me digas qué hacer! ¡Es gracioso porque no lo conozco! Tiene que tomar las riendas del país, y para eso estamos preparados para la carrera. ¡Corre, hijo! ¡Corre! ¡Corre por tu alma! ¡Hijo! ¡Vapá por México! Un chico de 14 años que recorrió el país. ¡Y si era tan listo por qué se murió! Hasta aquí la información, los invitamos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, síganos a través de nuestras redes sociales, ayúdenos a tirar el bloqueo que nos están metiendo Facebook para poder compartir la información a todos ustedes, nuestra amable y querida comunidad. Yo soy Enrique Legorreta, nos vemos. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!